En un estilo logrado, en la época de los años 40 y 50, empezó a generarse la época del bolero y de los tríos. Esta historia se hace de dos mexicanos y un puertorriqueño que le dan vida a lo que mundialmente es imitado. En todo el mundo hay un trío tratando de gestar los temas y es ahí en donde surgieron muchísimos, muchísimos tríos, pero fueron pocos, unos 12 o 14, los que lograron destacar con un estilo y con temas inéditos de compositores de ese momento. Esos temas se grabaron inéditamente, cada trío puso su estilo, el reloj, cinti, delirio, sabor a mí, el andariego. Y bueno, en ese caso entramos nosotros, el trío de los santos dio a conocer temas inéditos que siguen tocando en radio y que han grabado después de los santos, incluso Luis Miguel, los Tigres del Norte, el andariego, Luz de Luna, mi linda esposa, oye mi canción, carreta tropical, jacaranda. Y temas regionales, hay una canción con la que abren la guerracha, que a los 16 años inventó la introducción del director del trío, vigente todavía, es una canción que se llama Pinotepa, del ingeniero agrónomo Álvaro Carrillo. Y la introducción, a los 16 años le inventó el director del trío de los santos y se lo puso a Pinotepa cuando tuvo la oportunidad de grabar hace 60 años ese tema. Entonces, así como hace 60 años se generó esta corriente, los abuelitos de esa época inculcaron en alguna canción de diferentes tríos, el gusto, ah, esa canción me gusta, hijo, el hijo tomó cariño por esa canción porque recordaba al papá. El papá se la inculcó al hijo, tu abuelito le gustaba esa canción. Entonces, a través de generaciones, unimos generaciones con la música, pero no podemos quedarnos sentados, estudiando pasar el tiempo y exactamente las generaciones, gente joven o más joven que yo, que va llegando con la misma fuerza que en la que uno llegó. Cuando yo llegué igual tenía 20 años, tengo casi 50, tengo más de 45 años de edad. Y entonces, esto va generando que tú vayas dejando tu época, tu ideología musical, para poder tomar la actual y es lo que estamos haciendo. En el último disco, el penúltimo disco que hemos grabado, tenemos incluso, aparte de que grabamos temas que han grabado Alejandro Fernández, Mario Vintor, Luis Miguel, también pusimos temas inéditos. Y uno de ellos ya está programado en el fonógrafo y en la ECB, se metió. Es una canción dedicada a Janet Arceo, inédita, se llama Beso al Corazón, así se llama el disco. Entonces, tratar de meter temas nuevos, de compositores también actuales, y música que le gusta a todos los jóvenes menores de 40 o de 30 años, es nuestra responsabilidad. Y se me hace una pregunta muy acertada, tenemos que actualizarnos, renovarnos o morir en vestuario, en repertorio, que los arreglos no pierdan la esencia del trío. Y en el caso, es esta pregunta de cómo seguimos vigentes para la juventud. Y en el caso, unimos generaciones. Y en el caso del estilo, bueno, cada trío sacó un estilo. Desde luego, mencionaste nombres de grandes compañeros a los que les tenemos un respeto y un recuerdo inmenso, ya partieron casi todos. Sin embargo, los jóvenes que han ido retomando, en este caso los hijos, que hemos ido retomando el nombre de estas agrupaciones, procuramos que el estilo que lograron los señores, los maestros, que inventaron cada uno de ellos, se quede vigente. Hola, ¿qué tal? Bueno, es como decía nuestro amigo de Trío Santo, siempre es renovado. Nos vamos actualizando, sonorítmicos, tiene una trayectoria de más de 45 años. Ustedes recordarán a nuestro amigo Río Tobar, y de ahí viene toda esa fuente tropical, toda esa corriente. Entonces, nos actualizamos, actualmente grabamos dos temas al estilo huapango, compitiendo también con bandas, con todo lo que mencionabas. Entonces, sonorítmicos nada más es un estilo en general. Tiene el toque siempre ha sido de las campanitas, el vibráfano, el piano, el que siempre se ha manejado. Cinecambios no nada más grabó temas tropicales, sino también rancheros, en nuestro estado se llaman chilenas, ahí en Oaxaca. Actualmente lo conocen como huapangos. Entonces, actualmente, grabamos estos temas de huapangos para la gente joven, para la gente que le gusta este estilo, este ritmo. Y bueno, seguimos renovando. En planes también con grabar con temas con dúo, con amigos de reggaetón. ¿Por qué? Porque sigue siendo sangre nueva, seguimos renovando, seguimos tocando temas actuales, y también los éxitos que, bueno, no por nada tienen más de 45 años. Muchas gracias.